Solo con el poder de la palabra, la fuerza, el trabajo y la acción de mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, los trabajadores, campesinos, ciudadanos, comerciantes, de los pobres y los ricos, juntos y solo así podremos transformar Michoacán, señaló Gerardo Dueñas, candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Humanista, al reunirse con medios de prensa, miembros de su equipo y personas que se encuentran interesadas en el proyecto que representa. En dicho espacio se presentaron los candidatos a diputado federal por el Distrito 08 Ángel Fernando Gobea Dueñas, Ramón Monge, candidato por el Distrito 10 de Morelia y Vicente Guerrero, quien contiende por la Alcaldía de Morelia, quienes se expresan inconformes con lo que vivimos en la actualidad y su firme convencimiento de un cambio, un cambio que lleve a una mejoría de todos los estratos sociales, ya que en general se ha percibido un hartazgo de gobierno. Voz María Selvarela